Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabarás Tú me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar Dame un beso Y dime adiós Pronto Pronto el tiempo pasará No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Tal vez sea mejor para los dos 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 La misma de amar La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Y al final ni te lo merecías Se lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor Y este amor a ti te quedé lo grande Y tu que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mi amor Que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedó grande Ay este amor a ti te quedó grande Ay a ti te valió madre Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al estilo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole A ti Yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera Que vuelvas Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa, tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién toma y toma Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Porque el álbum se ha hecho más Porque el álbum se ha hecho más Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Debe según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Según quién Ey, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe 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 Que entre cada célula Que entre cada célula Que te informe Que te informe Que te informe Que te informe Tengo que irme Tengo que irme Porque me siento muy triste Aquí no hay nada Esta historia se acabó Te dejo libre Fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo Encontrarse un gran amor Te dejo libre Te dejo libre Aunque en verdad No quiero irme Algo me frena Pero sé que no es amor Es la costumbre A todo lo que me diste Si a lo que sea Es lo mejor Para los dos Ni me debes Ni te dejo Si acabo Nada es eterno Buena suerte Con tu gran amor Gracias por lo malo Que te salga bien Tu nuevo intento Para que no vuelvas Con el corazón abierto Ni me debes Ni te dejo Si acabo Nada es eterno Buena suerte Con tu nuevo amor Gracias por lo malo Y por lo bueno Y que quede claro Por si algún día Ya nos vemos Ni me debes Ni te dejo Ni me debes Ni te dejo Ni me debes Ni te dejo Si acabo Si acabo Nada es eterno Buena suerte Con tu nuevo intento Para que no vuelvas Con el corazón abierto Ni me debes Ni te dejo Ni me debes Si acabo Nada es eterno Buena suerte Con tu nuevo amor Gracias por lo malo Y por lo bueno Y que quede claro Y que quede claro Por si algún día Nos vemos Ay, ni me debes Ni te dejo Ni me debes Ni te dejo 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 Ni te dejo